Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filosofos777 y el día de hoy vamos a hablar del nuevo anuncio que ha hecho Brasil sobre la nueva llegada de Lula da Silva al poder en el mes de enero 2023 y el anuncio pues tiene que ver con esas relaciones que se vuelven a abrir entre Venezuela y Brasil o entre el régimen de Nicolás Maduro con el régimen izquierdista de Lula da Silva. Brasil ha dicho a Vox Popoli que va a restablecer todas las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano del socialista, usurpador y criminal, también NARCO traficante Nicolás Maduro alias el Bobo de Cúcuta, personaje solicitado inclusive tiene recompensa a su cabeza por este ser el líder del cartel de los soles, sin embargo la diplomacia internacional se va a meter aquí para el proceso de reapertura de la embajada de Brasil en Caracas, después que se dé la investidura del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva el primero de enero, así lo aseguró este miércoles pasado el futuro canciller Mauro Vieira, el presidente electo me instruyó para que restableciéramos las relaciones con Venezuela y lo haremos a partir del primero de enero, así lo dijo Vieira a periodistas en Brasilia a 15 días de la asunción del nuevo gobierno, primeramente Brasil enviará un encargado de negocios para retomar las actividades y reabrir la embajada, así lo adelantó el futuro ministro de relaciones exteriores posteriormente van a nombrar a un embajador ante el gobierno de Maduro, añadió el personaje El ejecutivo de Jair Bolsonaro es uno de los más de 50 que reconocieron en el 2019 al dirigente opositor Juan Gerardo Guaidó Márquez como presidente encargado de Venezuela durante los primeros años, por cuestionamientos sobre la reelección de Nicolás Maduro un año antes con el regreso de Lula da Silva al poder, el que gobernó del 2003 al 2010, en esta ocasión vuelve al poder por tercera vez, Brasil ha decidido retomar las relaciones con Maduro como lo había hecho, como lo está haciendo Gustavo Petro, quien ya había anunciado la reanimación del diálogo con los izquierdistas venezolanos, tras su victoria electoral el 30 de octubre ante el derechista Jair Bolsonaro La embajada actúa ante el gobierno que fue elegido y que está allí en el poder el del presidente Maduro, reafirmó Vieira, un diplomático de carrera que fue canciller durante el segundo mandato de la expresidenta Dilma Rousseff El futuro jefe de Itamaraty también anunció que Brasil retomará las conversaciones para concluir el acuerdo comercial final entre el MERCOSUR y la Unión Europea que se ha venido negociando trabajosamente desde el año 2000 El proyecto ha encontrado numerosas resistencias a lo largo del tiempo, desde cuestiones de protección comercial hasta últimamente ambientales, con choques entre Brasil y Francia en cuanto al tema de la conservación de la Amazonía Hay un horizonte mejor, teniendo en cuenta la política medioambiental anunciada por Lula da Silva Creo que eso puede destrabar dificultades, afirmó Vieira, en referencia a las promesas del presidente electo y de combatir la deforestación y otros crímenes ambientales Hasta el momento han confirmado presencia en la ceremonia de asunción de Lula 17 jefes de Estado y de gobierno Entre ellos el presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier, el rey de España Felipe VI, además los mandatarios de Colombia Gustavo Petro, el mandatario de Argentina Alberto Fernández, el presidente de Chile Gabriel Boric, de Paraguay Mario Abdo Benítez y de Uruguay Luis Lacalle Pou Será la toma de posesión con el mayor número de jefes de Estado, hasta ahora celebrada en Brasil Así lo aseguró este miércoles el embajador Fernando Igreja, responsable de la recepción de todas estas personalidades Bueno mi gente bella, esto es lo que va a pasar Vienen las conversaciones, vienen las negociaciones y sabemos que hay un proyecto que se está cuajando Recuerden que Gustavo Petro tiene las intenciones de legalizar el consumo y distribución del orégano y de la nevazúcar Que le encanta Dios dado Nicolás Maduro también está en miras de que en Venezuela una vez sepa los recursos que se van a utilizar Estratégicamente en Colombia para legalizar esto, va a tratar de implementarlo en Venezuela Y Nicolás que es ambicioso, quiere que este mismo proyecto también se aplique en Brasil Y se aplique obviamente en Nicaragua Todo esto serviría para que Venezuela que sería el centro organizador a través de su poderoso cartel de los soles Pues pueda conseguir real como nunca antes Recordemos que hay una gran diferencia entre un barril de petróleo Que cuesta cientos de dólares A un kilo de nevazúcar que cuesta miles de dólares O a un kilo inclusive de orégano que también cuesta cientos casi miles de dólares Bien, el ingreso que se puede obtener a nivel de este producto agrícola Si hablamos del orégano y si hablamos de un producto procesado como el de la nevazúcar que le encanta Dios dado Pues sabemos que mientras que inunden las grandes potencias con esos productos El real que se va a mover va a ser impresionante Impresionante Entonces estas relaciones que se están abriendo le están poniendo Le están abriendo por ese lado oportunidades de negocio a Nicolás Por eso es que ahora habla y se negoció según María Corina Machado en México Dejar a Maduro hasta el 2030 Sería lo que habría acordado la mesa de la unidad democrática Representada allí por Gerardo Blight Por la plataforma unitaria, como lo quieran llamar es la misma vaina También recordemos que la extracción de oro, el oro de sangre venezolano Es más fácil camuflarlo si se cuenta con el apoyo de Lula da Silva Porque él lo vendería como si fuera de Brasil Se queda con una comisión y el resto entraría a las arcas de Nicolás Maduro No digamos de Venezuela porque el venezolano es el que menos recibe de esos ingresos Y no solamente hablemos del oro, hablemos de otros Sabemos que ayer fue aprobada la ley Bolívar en Estados Unidos Que prohíbe hacer negocios con el régimen venezolano Pero cuando hay exenciones, cuando hay acuerdos como la licencia 41 de Chevron Y cuando hay cierta licencia que se ha dado por parte de la presidencia Yo creo que no va a tener el poder que se quisiera Así que esa ley no creo que vaya a llegar muy lejos Y aparte de eso, pues el camuflaje Ustedes saben que estos grandes personajes buscados por el gobierno de Estados Unidos Utilizan estrategias para hacer canjes de productos por productos Utilizan las criptomonedas Utilizan el oro Utilizan tantas cosas Para hacer de las suyas Y ahora no solamente tenemos a Petro allí haciendo el papel de lobista Sino también vamos a contar con Luis Ignacio Lula da Silva Por lo que la pelea se va a hacer más difícil Ahora que se abran relaciones Para Estados Unidos va a ser más complejo la investigación De todo lo que van a sacar por vía de Brasil Porque Brasil, yo estoy seguro y convencido que le va a tender la mano Porque a diferencia de Colombia Brasil exporta más productos Tienen más movimiento comercial Y por esta razón, pues es más fácil, como les digo Poder disfrazar el asunto Y Brasil hacer inclusive que vende cosas como el oro Porque Brasil produce oro Hacerlo pasar como suyo Y entregarle el dinero a Nicolás Obviamente, vuelvo y repito Dejando comisiones en el camino Pero va a ser más fácil A que lo saquen por Nicaragua Era lo que estaba ocurriendo Ya que Nicaragua tenía un convenio Con Taiwán Para la compra del oro Y a raíz de las sanciones Que le impusieron al usurpador de Nicaragua También lo tienen fiscalizado Lula da Silva No tienen los ojos de Estados Unidos Puesto sobre él Ese es el problema Hasta aquí te dejo la información Dime qué piensas al respecto Y quiero invitarte a conocer Mi página web de autodidactasmillonario.com Una página donde vas a encontrar Más de 30 cursos Por si tú deseas Convertirte en un autodidacta O una autodidacta Y quieres ganar dinero Estudiando desde casa Hasta aquí te dejo la información Un abrazo Trope Costillas Sígueme en TikTok Como arroba Escuela para Millonarios O como arroba Filosofo 777 USA Bendiciones Para todas y todos Los quiero mucho Y recuerda que Para adelante Es para Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!